Fanfic. Demon Slayer, nombre. Mi Dios del Sol, creador. Matkoto. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 3. Un nuevo día en la finca mariposa, el sol comenzaba a asomarse y el joven camado se encontraba entrenando listo para poder dominar la respiración de enfoque completo. 176. 177, hablaba cansado pero iba a valer la pena me sentía mucho más fuerte y había progresado mucho debería agradecerles a las niñas por ayudarme con mi entrenamiento. 187. Flashback. Ese mismo día en la noche. Se puede ver a un Tanjiro duemiendo, mientras que al mismo tiempo mantenía la concentración total, lo cual estaba logrando. La mantiene decían las niñas se está esforzando mucho. En este mismo momento Tanjiro dejaría caer la respiración de concentración total, el cual las niñas responderían de forma inmediata, así golpeándolo, el cual despertaría con los ojos muy abiertos, algo que seguiría repitiendo durante la noche. 187. Fin del flashback. 199, 200. Bueno ya casi es hora de que me enfrente a Shinobu-san aun que hablando de ella no la he visto, es más ni siquiera he escuchado que hablarán de ella, me preguntaba, estaba muy preocupado. 187. Fin del flashback. Había terminado mi entrenamiento así que me dirigí al salón, tenía esperanza de que Shinobu-san estuviera pero lastimosamente no estaba ahí, solo se encontraba Aoi-san y Kanao. Buenos días Aoi-san, Kanao-san, saludé. Buenos días Kamado-kun, me respondió Aoi, sin embargo Kanao solo me miró y sonrió. ¿Shinobu-san dónde está? Pregunte, no pude controlar mi preocupación. En bueno ella salió a hacer una misión muy temprano el día de hoy así que Kanao suplementara su lugar, hablo un poco nerviosa. Bueno, está bien, respondí, por lo que me habían contado las niñas Kanao era su buco de Shinobu así que el nivel de dificultad era bastante difícil. Comiencen. Gritó Aoi. Sin perder el tiempo fui tras Kanao, yo estaba totalmente sorprendido por el hecho de que mi velocidad había aumentado muchísimo y al parecer yo no era el único ya que Kanao igual parecía sorprendida de que podía seguirle un poco el ritmo. Vamos Tanjiro ni pienses en rendirte, me decía a mí mismo ya que mis manos estaban muy cerca de rozar las extremidades de Kanao pero está todavía me sorprendía con su increíble intuición, ella sabía en qué lugares estaba cerca de tocarla. Fui en contra de Kanao, la cual lo esquivo con un poco más de dificultad que la última vez, volvería a intentar más una vez. No te rindas. Inconscientemente cambié mi respiración y este me dio el empujón que necesitaba para lograr agarrar la mano de Kanao. ¿Lo logré? Lo logré. Grité sorprendido Kanao estaba de la misma manera pero bueno ahora solo queda la prueba del vaso que antes había estado practicando con Aoi-san en ausencia de Shinobu sería con Kanao. Comiencen. Gritó Aoi. Kanao intentaría tomar un vaso, pero logré detenerla. No te distraigas puedes ganar. Al mismo tiempo, tome otro vaso. Me adelante. En esto fui a echarle el vaso encima, pero en me detuve un momento y pensé. Esta medicina huele mal. Sería cruel echársela encima. Entonces en lugar de echársela en encima, le puse el vaso sobre su cabeza. Lo logró. Gritaron las niñas. Sí. Grité emocionado. Se podría ver a una Kanao confundida, y a un Tanjiro junto a tres niñas al fondo salteando felices. Había regresado de visitar a Inosuke y Zenitsu. Al parecer ya se encontraban mejor y listos para hacer su entrenamiento. Me sentía muy contento de que mis amigos ahora sí estaban bien. Aunque ahora despejado un problema vino a mi mente otra. Y ese era que no vi a Shinobu durante todo el día y me preocupaba aún más. No podía dormir, la preocupación me estaba comiendo y no me dejaba conciliar el sueño así que me subí al tejado a ver las estrellas tal vez así despejaba mi mente aunque... ¿Meesan qué crees que deba hacer? Shinobu-san, hablé en voz baja y preste atención a lo que ella hablaba. Me siento muy confundida ahora, siento cosas, cosas muy diferentes a los que yo sentía antes. ¿Shinobu-san está confundida? Decía. Siento algo en mi corazón una sensación nueva, calidez, mi corazón comienza a latir rápido y es por un chico que recién conocí no sé si sea correcto, yo no quiero sentir esto, siento que me será un estorbo en mis planes, Meesan ayúdame por favor. Yo solo seguía escuchando. Te extraño mucho me haces mucha falta. La gota que derramó el vaso. Shinobu-san había comenzado a llorar quería hacer algo, quería consolarla pero no debía hacerlo, si por algo ella no quería estar conmigo era por eso, la estaba estorbando más sin embargo mi cuerpo no pensó lo mismo y avanzó en dirección a ella. HMMM Kamado-kun. Habló Shinobu quien rápidamente se limpió las lágrimas. Perdón por molestar es que no podía dormir pero bueno te dejo para no causar más molestia, respondí bajando del tejado. Espera. ¿Sí? ¿Podemos hablar? Claro, respondí. Respire, me acerqué a Shinobu y me senté a su lado. Tanjiro-san, ¿tú quieres mucho a tu hermana? Me pregunto. La quiero como no tienes idea, respondí, haría cualquier cosa por ella. Ya veo, me dijo se podría decir que darías tu vida por ella. Sí, pero a la vez no, hables serio. ¿Eh? Dijo la chica de ojos púrpuras confundida. Yo daría mi vida por ella, pero también me pregunto, ¿es lo que ella quisiera? ¿Ella quisiera verme muerto por causa suya? Así que también sería un no, yo sé que ella no quisiera eso para mí. ¿Sus amigos? Mis amigos la gente que me quiere les haría yo aún más daño si lo hiciera, respondí sincero. Ella quedó en silencio y agachó la mirada. ¿Estás bien? Entonces tú no la quieres de verdad. Gritó Shinobu. Shinobu-san hablé. Tú no quieres a tu hermana como yo pensé. Shinobu-san. Alce la voz, la tomé con firmeza de sus manos y le mire a los ojos. Sus ojos estaban quedrados como platos, su mirada perdida sumida en el olor de la tristeza, dolor y sufrimiento. Claro que amo a mi hermana por eso no la dejaré sufrir porque el dolor que yo sentiré no será nada a comparación por el que tendrá que pasar ella, ella es mi única familia. Porque los demonios tienen que ser tan malos porque son tan crueles, sin mi hermana yo ya no tengo nada yo sinceramente ya no quiero vivir. Hablo Shinobu sumida en la tristeza. Shinobu-san, sabes yo pensé lo mismo que tú, yo pensaba que mi hermana igual estaba muerta y si, yo ya no le encontraba sentido a mi vida pero sin embargo el destino quien había sido cruel conmigo se apiadó de mí y me devolvió a mi hermana con un nuevo propósito. En mi vida me acerraré con fuerza a él y lo cumpliré. Ella poco a poco se iba tranquilizando, la acerqué poco a poco a mi pecho y dejé que descansará, que descanse de todo su dolor. Shinobu-san todos tenemos un propósito en la vida y tenemos que vivir, tenemos que vivir por esas personas que nos quieren, tenemos que vivir para cumplir con nuestros sueños. Tanjiro-kun, su respiración se volvió con más fuerza. Tu hermana de seguro está orgullosa de ti, en lo que te has convertido y ten en cuenta esto, ella siempre estará contigo en tus recuerdos siempre vivirá como las estrellas que rodean esta hermosa luna. Sentí como su cabeza se levantaba, me miró a los ojos con gran ternura, me acarició la cara y poco a poco se fue acercando. Ahora lo entiendo. Flashback. La finca mariposa residencia de las hermanas Kocho, dos jóvenes chicas Kanae y Shinobu se encontraban bañando a la pequeña Kanao al parecer tenían una plática muy agradable. Tranquila, Kanao es muy linda hablaba Kanae muy animada. Me es aneso no tiene nada de lógica gritaba Shinobu. Nuestro corazón se abre cuando ve la oportunidad algún día se enamorará y cambiará y eso también va para ti sonrió la joven de ojos fucsia. Me es aneso no tiene sentido. Fin del flashback. ¿Eto Shinobu-san que haces? Kamado-kun, yo, te quiero finalizó la chica de ojos púrpuras robándole un beso al chico de ojos rojos. Fin del capítulo. Capítulo 4. Tanjiro-kun, hablaba una chica de ojos púrpuras quien besaba con pasión a un joven de ojos rojos este por el contrario se encontraba muy confundido ante las acciones de ella. Shinobu-san para, la separé de mi, estaba totalmente sonrojada pero yo no me encontraba muy cómodo. ¿Qué sucede? Me pregunto ahora confundida. Es lo que me preguntó yo, respondí de la misma manera. Tanjiro-kun, tú me gustas, hablo ella firme. Yo solo pude atinar a sonrojarme y a ponerme mucho más nervioso. Pero, ¿por qué? Tú te preocupas mucho por mí, tu forma de ser conmigo siento algo nuevo dentro de mi corazón y esto es por ti, hablo Shinobu de manera muy tierna. Pero yo. Balbuceaba más sin embargo ella bajo la cabeza. Entiendo, su voz poco a poco se iba quebrando pero que estoy haciendo, la hago sentir feliz y ahora la estoy haciendo sufrir en serio soy un idiota. Shinobu-san, le tomé de las manos, me miró a los ojos. Lo que trato de decir es que yo no sé qué es eso de gustarle a alguien. Pero yo te prometo que si eso te hace sentir feliz aprenderé a que tú también me gustes, sonreí determinado. No vi ni el momento en que me abrazo al cual termine correspondiendo, algo que no puedo negar es que esa olor a felicidad me gusta mucho. Mi cabeza, me siento confundido. Hola. Uh, hola. Hola, yo me llamo Murata estuvimos juntos en la misión contra la familia araña, hablo un joven con el rostro esculpido por los mismísimos dioses de cabellera obsidiana y ojos de carbón. Oh. ¿Te encuentras bien? Pregunto Muratago. Ah no es nada, lo siento que te trae por acá. Es que estaba muy preocupado por ustedes había escuchado que resultaron muy heridos y vine a verlos aquí en la finca mariposa, respondió la encarnación de los dioses. Muchas gracias, respondí volviendo en sí. Escuche que aquí está la pilar de los insectos Shinobu-san pero no sé ella me asusta, hablo el chico de cabellera perfecta sin darse cuenta de... Olis olis. Ah 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 Shinobu-san. Buenos días Tanjiro-kun, sonrió la pilar del insecto. Hola, respondió Shinobu animada. Bueno veo que ya estás mucho mejor cuídate adiós, dijo por último adiós Murata antes de irse. ¿O es un amigo tuyo Tanji-chan? Pregunto la pilar. Sí, supongo, eh. Mire sonrojado a Shinobu ella comenzó a reírse pues recién había captado como me había dicho. ¿Que acaso no te gusta como te digo? Hizo un puchero fingiendo estar triste. No no, está bien me gusta mucho, sonreí nervioso. Mi lindo Tanji-chan. Al fin, Inosuke y Zenitsu ya estaban totalmente bien sin pensarlo dos veces a hoy se los llevo al entrenamiento restaurador y bueno yo pues me encontraba entrenando aún más mi respiración de enfoque completo junto al trío de pequeñas. Tanjiro-san, me hablo Ki-yo. ¿Sí? Respondí mientras hacía barras. Oímos que eres el novio de Shinobu-sama, esto último me agarró desprevenido haciendo que me pusiera nervioso 6. En bueno, balbuceaba. Lo veíamos imposible ya que Shinobu-sama nunca le interesó tener alguna relación con un chico es más cada vez que lo hacían ella los rechazaba, respondían las niñas eso hizo que me sorprendiera. Esto bueno yo no sé cómo ser el novio de Shinobu-san así que pues no sé si me podrían ayudar. ¿Qué? Gritaron las niñas sorprendidas. Me gustaría ser un buen novio para Shinobu-san, ella es muy buena. Bien te ayudaremos, respondieron las tres niñas alegres. Bien Tanjiro-san lo primero que debes saber antes que nada es conocer a Shinobu-san si sabes cómo es ella te será mucho más fácil, dijeron las niñas. Sí, respondí determinado. ¿Entonces ve a hablar con ella luego nos cuentas cómo te fue? Sí, oigan esperen, ¿cómo, tenía que ir a hablar con Shinobu ahora mismo? Suerte, hablaron por última vez dejándome enfrente de su escritorio. Yo tragaba saliva aún recordaba ese beso, mis mejillas se tornaban rojas y me ponía nervioso, vamos tranquilízate, me dije. Hola Tanji-chan. Hola Shinobu-san. ¿Sucede algo? Pregunto. No nada, solo hablaba con las niñas y bueno pase a verte, respondí nervioso. Veo que te llevas muy bien con ellas, sonrió, que lindo Tanji-chan. No estás muy ocupada. Pregunté. Para nada, respondió la ojicúrpura. Bien. Ya pasó un buen rato deberíamos ver cómo está Tanjiro-san, hablaron las niñas acercándose a la oficina cual puerta estaba cerrada. Tanjiro-san al parecer está haciendo un estupendo trabajo, decían tras escuchar su voz. ¿Shinobu-san? Y a eso se le llama cita, ¿entendiste Tanji-chan? Hablaba la pilar del insecto quien le explicaba. Si Shinobu-san, respondí atento, ¿entonces quisieras tener una cita conmigo? Claro mi lindo Tanji-chan, sonrió la chica, ¿te parece hoy en la noche? En claro sube nervioso. Bueno Tanjiro-san conseguiste una cita con Shinobu-san, hablaron las niñas, ¿entonces te podemos explicar qué es una cita? Creo estar bien, Shinobu me dijo que es por así decirlo una salida entre dos personas para convivir y pasar tiempo juntos, respondí. ¿Bien y dónde piensas llevarla? Me preguntaron las niñas. Bueno estaba pensando en llevarla a ir a cenar. Muy bien, una noche para disfrutar de una excelente comida los dos juntos eso es tan romántico, dijeron las tres pequeñas, te ayudaremos en elegir tu atuendo, pero bueno te daremos algunos consejos para que tu cita con Shinobu-san sea perfecta. Bueno recuerda que dijeron las niñas, casual y elegante, me decía a mi mismo mientras recoria los senderos con dirección a una tienda de ropa. Regresaba de ver a mis amigos al parecer no lo habían pasado nada bien venían más muertos que vivos se les notaba el cansancio así que mejor les dejé descansar. Ya había caído la noche el joven de los ojos rojos se terminaba de vestir lucía totalmente nervioso. Vamos tranquilo me decía a mi mismo, tome rumbo afuera de la finca donde sorpresivamente me encontré a Ganezuka y Kanamori-san este último no venía muy alegre que digamos. Ten toma tu espada decía a Ganezuka molesto. ¿Qué? Ese amigo tuyo el que tiene cabeza de jabalía arruinó mis espadas. Gritó Kanamori. Lo lamento mucho prometo que Inosuke sancuide de su espada dije totalmente asustado. Más te vale, y si vuelves a romper tu espada te mataré. Ay. Ya había caído la noche, estaba sentado en un banco pensando cosas triviales hasta que de nuevo. Vino algo a mi mente, más bien alguien. ¿Que quién es él? ¿Por, por qué se parece tanto a mí? Tanjiro-kun. Lo siento es que mi mente está un poco... Shinobu-san. Estaba totalmente sorprendido, nervioso y sonrojado. ¿Ocurre algo Tanji-chan? Me pregunto. Shinobu-san lucía muy, hermosa. Imagen en la pantalla carita de Pac-Man. No, nada respondí totalmente sonrojado. ¿Qué tal, como luzco? Pregunto la ojicúrpura. Luces muy linda dije eso último sin darme cuenta y rápidamente me tape la boca. Ara Ara Tanji-chan sonrió pícara la pilar del insecto. Lo lamento se me fue dije totalmente avergonzado. No te preocupes por eso me sonrió, seguía avergonzado a ver Tanjiro ya basta de avergonzarte y actúa como un hombre para él. Le devolví mi sonrisa y le ofrecí mi mano. Que caballero Tanji-chan soltó una pequeña risita. Bueno Shinobu-san es hora de que comiences a gustarme. Fin del capítulo. Bien Kitsunes este fue el cap, siento si algo anda mal, pero en algunas partes tuvieron solamente una imagen, entonces tuve que escribir yo mismo, y como ya lo he dicho no soy bueno con estas cosas. Bien nos vemos, adiós.